El gobierno de Sierra Leona calcula que más de mil personas murieron tras ser alud de tierra en las afueras de la capital. El presidente declaró siete días de duelo nacional por la tragedia mientras continúan las labores de búsqueda de las 600 personas desaparecidas. Veamos. Los equipos de rescate siguen trabajando en Regens, el barrio de Freetown, que una avalancha sepultó el lunes bajo miles de toneladas de tierra. 48 horas después, se encuentran cuerpos sin vida. Ante la desesperación de los familiares. Sayo explica que sobrevivió de milagro. Su voz se quiebra al contar que su hermano adolescente sigue bajo tierra. Dormía como la mayoría de las víctimas cuando la intensa lluvia desgajó la ladera del monte Sugarloaf, arrasando todo a su paso. Los muertos suman ya más de 400, entre ellos más de 100 niños. Los desaparecidos superan los 600. El militar que coordina las operaciones explica que a pesar de las dificultades, trabajan de sol a sol para recuperar el mayor número de cuerpos posible, una carrera contra el reloj y la propagación de enfermedades como la disentería o el cólera. Ante la saturada morgue de Freetown, cientos de personas hacen cola para reconocer a los suyos. Musa ha perdido a su hermano, su cuñada y dos sobrinos. Lanzana a dos de sus tres esposas y a otros siete parientes. Un minuto de silencio paralizaba esta tarde Sierra Leona, un país conmocionado por la magnitud de su última catástrofe. Más allá, tienes que hacer un cobrino de sede.